Viejas, damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes? Yo estoy súper contento porque la verdad echaba muchísimo de menos estos videos sobre este programa ¿Hace cuánto que no hacía algo sobre el diario de Eva? Hace más de dos meses Así que, como siempre, perdón Antes de comenzar el video, damas y caballeros, quiero mostrarles algo Que aunque ustedes me digan, oh, pero qué raro, llámenme raro, llámenme idiota, lo que quieran Pero a mí particularmente me hace ilusión, ¿ok? Este es el diario del sábado, ¿ok? Mira, dice, verdades y mentiras de la rutina de Alison Mandel ¿Ok? ¿Quieren saber cuál es la verdad? Que fue una mierda de la rutina Y la mentira es que fue buena, ¿ok? Así que ahí está, ahí está, es el resumen Pero esto no es lo que importa, ¿ok? Sino que cuando uno se va a cierta página Mira, ¿saben lo que dice ahí? Nuevo videojuego de Dragon Ball Z es como jugar la serie Mira, yo no dije eso al menos Pero si uno hace como un close-up aquí Adivinen quién es, weón Miren quién es el que está ahí Soy yo, weón A mí me invitaron al evento La gente de Microsoft me invitó al evento Mira, ahí estoy, pues, weón ¿Saben qué? Ella, tuve que jugar contra ella, ¿ok? Tuve que jugar Dragon Ball contra ella La violé La hice mierda, weón La reventé Y si yo fuera Si yo fuera ella, ¿ok? No agarraría un joystick en la vida, weón Le gané como tres veces seguidas Un genio, la verdad Main Goku desde la Season 2 Pero miren, weón Ahí estoy yo Qué lindo Mira, mira qué chico más guapo Cómo sabe combinar los colores El azul y el rojo, weón Mira, mira qué sex appeal Pero mira eso No es una nota sobre mí Pero soy como un personaje incidental en el diario Y la verdad me hizo ilusión, weón Es la primera vez que aparezco ahí El episodio de hoy, damas y caballeros Se llama Gothic Lolita vs Heroguro Que a mí me parece Me suena como una mezcla Entre Mortal Kombat y Naruto Un poco rara la wea Pero yo dije ¿Sabes qué? Usualmente tiene esa tendencia Nuestro lenguaje a poner palabras Que individualmente no significan nada Pero cuando uno las mezcla Tal vez signifiquen algo Ah, esa Tenemos esa mala Esa mala costumbre Así que los busqué en Google Y cuando busqué en Google Gothic Lolita Me salió esto Y la única situación Que se me vino a la cabeza Fue como una cabra Que en su cabeza Está pensando Voy a la expo de anime de mañana O voy al funeral De la vecina de la esquina Que se murió ayer Y dice ¿Por qué no ambas? Y como que se viste Con este atuendo Que Puta, curioso Al menos es curioso, weón Cuando busqué Heroguro En resumen No lo busquen, weón De verdad No busquen Heroguro En Google Por favor Lo que podemos ver al inicio Bueno, es poco Porque se ve como la mierda Pero tienen que entender también De que este programa Es del año de la pera De una época En la cual la gente No tenía Telescuatro Cada 70 pulgadas En el living Y para ese entonces Esta weá Se veía bien La verdad No era No era tan malo Pero tal vez no podemos ver mucho Pero podemos escuchar Esa canción como Japonesa Una weá mega rara Que suena como OST de pelea De Naruto La weá rara Hola Kibu Kibu, tú eres Lolita Sí Tú eres Lolita Estabas enojadísima No ¿Ah? No ¿Qué pasa Kibu? No, lo que pasa Es que mi amiga Se quiere convertir De repente En el oguro La verdad Si tu amiga Quiere dejar de ser como tú Entiendo el porqué La verdad Porque no creo Como que se vea normal El hecho de agarrar Un peluche Y como que sacarle El botoncito Que tiene como ojo Y llenarle de quechua O de pintura O la weá que sea Para que parezca Como que está sangrando Si esa weá Es ser una lolita Entre comillas Que asco Que asco Ella se quiere Ella Tu amiga Dejó de ser lolita Y se quiere convertir En el oguro Ahí te das cuenta Que el conductor Como que trata De entender A medida que la señorita Habla Trata de así como Ya, el oguro Lolita Que no se te olvide Esa weá Porque aquí lo van a repetir Mucho en este programa Mira, mira todos los weones Que tengo atrás Todos son de ahí Todos pertenecen a lo mismo Son como variaciones ¿Cachai? Lolita con el oguro Son primos weón Con los pokémones Con los visual Con los pelolay Weón Son todos primos hermanos ¿Cachai? Como que weón Son sobrinos en tercer grado Como que todos los weón Están relacionados entre ellos Pero tiene que prenderse De memoria Cuáles son las relaciones Entre todos Que pega más difícil ¿Ah? Que pega más difícil Y aunque le paguen Un millón de pesos Por episodio Mal pagada está ¿Y tú no soportas ese cambio? No, porque no tiene nada Que ver en Lolita Con el oguro O sea, nunca fue Lolita Pero puede ser que tu amiga ¿Cómo se llama tu amiga? Cry La Cry se haya aburrido De ser Lolita No piensas que tu amiga Cry pudo haber madurado Aunque sea un poquito Y tal vez se dio Un poquito de cuenta De que estaba dando asco A la gente Es que yo la verdad Me imagino estas situaciones Ocurriendo en la vida cotidiana Weón De que por ejemplo Tú tienes Son amigos metaleros Ok Ambos disfrutan de Metallica Weón Se agarran a combos De vez en cuando Hacen mocha Weón Toman cerveza Se la rompen en la cabeza Y se la toman así Como, bueno Cosas típicas Ok De repente como que Se enoja Y dice Weón ¿Sabes que yo vi a mi mejor amigo? A ese weón que le gusta a Pantera Lo vi Escuchando a Bad Bunny Weón Escondido en el baño Yo no quiero esa wea Yo quiero a mi amigo de vuelta Pero como se va a aburrir Si supone que esta debería haber sido Su verdadera identidad O sea Nunca fue Lolita ¿Cómo se te ocurre cambiarte Cry si en el momento En que naciste Tú Sabías que eras Lolita ¿Ah? Cuando naciste Los médicos En vez de poner Género Hombre o Mujer No asumieron tu género Excelente decisión en el 2018 Y pusieron Lolita ¿Ah? ¿Cómo mierda Se te ocurre ir En contra de la naturaleza? ¿Ah? Porque con 16 años Yo sé la verdad Lo que voy a hacer Al resto de mi vida Yo voy a hacer El auguro hasta que me muera ¿Les parece? Es buena Es buena idea ¿O no? ¿Quién me apoya? Ah, tú dices Que hay una traidora Para las Lolitas Sí, igual ¿Y qué tu culpa tiene Kyo? No, igual Es Cambia por ella Porque siempre se va con ella Sí ¿Ustedes se han dado cuenta De que estas tribus urbanas Y cosas por el estilo Como que tenían su apogeo En las vacaciones de verano Y después como que Hibernaban Porque la mayoría de la gente Que practicaba Esto, ¿cachai? Entraba a las clases Obviamente Porque la mayoría Eran jóvenes Eran cabros Adolescentes Entonces como Javiera Sepúlveda Perdón, profe Yo me llamo Kyu Soy una Eroguro Me gusta Naruto Y el anime Ah Y le saco el ojo A los peluches Dije Javiera Sepúlveda Concha tu madre ¿Te llamai? Kyu ¿Tu carnet Dice Kyu? No, ¿verdad? No, no, dice Kyu Ah, ya Eso Eso sospechaba Ahora, cuando yo diga Javiera Sepúlveda Tú levanta la mano Y di presente, ¿ok? ¿Ok? Después, mira Estudia lo que Lo que Lo que Respecta a este semestre Después Hace lo que quiera Y con tu vida Javiera Sepúlveda Respondes, ¿ah? Kyu murió Así que Javiera Sepúlveda Presente Así me gusta, bueno No le No Uy, uy Que tengo una trenza suelta No le puedes decir A alguien que es cabro chico Que es pendejo Que es infantil Cuando Haces eso, ¿ah? Cuando Eroguro Cuando Lolita Cuando Gótica Lolita No, no podí, güey De verdad, por favor Un poco de Criterio, güey A la hora de hablar No, sale A ver, shh Por favor Ah, sale Por lo menos Mi mamá me quiere, pues, güey Ah, te cagué Te cagué 20 veces, güey Te cagué de vuelta A ver, pero Ustedes dos Ustedes dos se conocen Son amigas Nos conocí Ya Ustedes están peleándose La amistad de Cry En el fondo ¿Cómo? Porque Ustedes están peleando La amistad de Cry No, no es tanto como eso Pero Cry era Lolita Y ahora es Eroguro Hoy la trama Culiarre buscá De que está Lolita De que está Eroguro De que Pokémon es por allá, güey De que tómate el hijo Concha tu madre De que Ay, güey Mi amiga Yo quiero que sea Eroguro No, yo quiero que sea Pelolais No sé qué mierda, güey Y como que Es como si se peleara La custodia de un niño, güey Pero no Es una cara que no puede decidirse De Oh, mierda Me voy a vestir Ridícula tipo A O ridícula tipo B Cualquiera de las dos Estás cometiendo un error Pero No sabe cuál elegirse Tú Tú dices que Dejó de ser Lolita Por culpa De ella No Entonces No, igual Es como por juntarse con ella Es que Los gustos del día Pues si ella No quiere escuchar más O sea, si ella no quiere Escuchar más ¿Y qué tiene el problema? Si a ti Muchacho O muchacho Que está viendo este video Te dieran la posibilidad De quedarse con alguna de estas Obviamente Como tu amiga ¿Ok? ¿Con cuál Te quedarías tú? Ponte en la situación De que tú andas buscando Algún panorama Para un fin de semana ¿Ok? Tú vas Y te acercas A la tontita Número uno Y le dice Oye, ¿qué vamos a hacer Este fin de semana? Vamos a ir a tomarnos algo Vamos a salir Vamos a ponciar Porque en ese tiempo Se decía ponciar Vamos al cine Salió Black Panther Lo vamos a ir a ver Ah, no, pero es que Es como el 2006 ¿Qué salió el 2006? O salió Cars Una película que parece Que es buena ¿Cachai? Bueno, es nueva Salió recién No, 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 no Lo que pasa es que Compré como tres peluches Y tengo un cuchillo En la casa Y nosotros le Le sacamos la wea Los ojos Y las piezas removibles Y que bueno No son removibles Se las sacamos Y las llenamos con Kepcho ¿Qué te parece, ah? ¿Te tinca o no? No, no mucho, wea Yo, yo, yo paso, ah Tú va la tontita número 2 Y le dice Oye, ¿qué vamos a hacer? No, wea Nosotros vamos a agarrar Tintura de pelo Wea, en blanca ¿Cachai? Lo más blanco posible Que prácticamente Tú ande en la calle La wea sea un chaleco reflectante El que tenía en la cabeza Un poco de carbón Y te echáis el ojo ¿Te parece bien o no? No, creo que esa wea Un poco tóxica ¿O no? No sé No me va mucho ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál de los dos Maravillosos panoramas Te quedas tú? ¿En qué, en qué Kray sea, sea Lolita? ¿Tú crees que no le viene? No, es que no le viene Porque igual ya está Como, como muy tría Y además que igual Es como, ya me, es como Para ella Se va a tener chica O andar con su pelucha Lo que pasa es que Con estos videos Yo suelo como imaginarme Muchas situaciones Puta que son más incómodas Que la cresta O que nadie quisiera vivir Nunca en su vida Imagínense en una cena familiar Weón Así como Mira, weón La niña Pasó a tercero medio Estoy contento O pasó a cuarto medio ¿Cachai? Estoy muy orgulloso Voy a hacer una cena Con la familia Viene el abuelo culiao Que después de tomarse unos tragos Se pone pesado Viene el tío Que no veis nunca Pero te da plata Viene el abuelo culiao Que viene para la cagada Así como Conche tu madre Se me va a romper La señora aquí mismo Vienen todos reunidos Para poder verte Para poder ver tus logros Y después que ve Una mina con así Unos pompones weón Y un peluche culiao Con un ojo salido Así como Hola ¿Qué tal familia? Todos estos espectáculos A mí me parecen horribles La verdad No sé cómo pueden ser felices Mi corazón está tan oscuro Y todo así como Salud Ya ¿Sabes qué? Creo que falta alguien Para conversar acá Vamos a recibir el diario de Eva A Cry Oye todos se pelean Por ti Cry Cry Silencio por favor Muchachos Cry Tengo dos minutos Esta wea es como Las cajas culias Con los payasos Dentro que es Y como que uno no sabía Cuando chucha Iba a saltarte en la cara La verdad Yo nunca tuve una de esas weas Pero las vi en varias películas Yo cacho que Puta Debieron haber existido Pero entonces como En algún momento Te voy a decir Va a salir una persona normal Va a salir una persona Seguramente con algún problema Así como de aquí Como que nunca Nunca sabes cuándo Ni que Va a salir de ahí Y siempre No sé cómo lo hacen Pero siempre Te termina sorprendiendo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y aquí? ¿Quién ove a saludar a tu amiga? Hola Hola El conductor de este programa, el Julián Eiffelbein Debe estar pero aburridísimo de este programa Porque el weón tiene que estar Escuchando problemas de cabros Que sabe que en dos años más o menos Incluso, no van a andar vestidos así Y debe decir, weón, yo debería estar en una playa paradisiaca Disfrutando de mi familia De mi dinero, de toda la wea Pero no, aquí estoy escuchando la mierda a estos cabros De que hazte lolita, de que hazte eroguro De que hazte pelolei Hacete una lobotomía y déjate de webear Bueno, ahí la dark chilindrina Tiene razón, así que a la hoguera Estoy viejita Buena talla Man Oh, weón Concha, su madre ¿Sabes cuánto estuve esperando para hacer ese chiste? Corrí un poco de lolita Porque ahora todas las lolitas que salieron ahora Recién este año Porque se conoce el visual recién este año Son como todas así como hueca Y toda la onda y ya sabes Y aparte yo también me ha dejado sola Ella también me ha dejado sola ¿Sabes qué? Te comprendo, weón Te comprendo porque yo también te dejaría sola Nooo, las lolitas de ahora son muy hueca, weón A mí me dieron un gatito, por ejemplo, para navidad La hogea latina Hashtag lolita life Yes ¿Quieres decirle algo? Ahí está tu amiga Era lolita Y ahora es el oguro ¿Qué quieres decir? Igual, nunca realmente fuiste lolita ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el lolita con el eroguro? El medio santo igual Porque no hay que ver No, lolita Pero solo juntos De ella Ay, Dios santo Esto de las lolitas y los eroguros A mí me suena muchísimo a una pregunta Que yo creo que más de algunos Has escuchado alguna vez ¿Tú qué prefieres? ¿Un chocolate que sepa a caca? ¿O caca que sepa a chocolate? Como que no hay respuesta correcta, ¿cierto? Como que ambas tienen pro y contra Bueno, una hueá Si es esto Porque, weón Nunca van a haber ganadores en esta situación Pues, weón Aunque elijan las dos Te van a hueviar En algún momento de tu vida Te van a hueviar Eso es lo malo Que no hay respuesta correcta No hay salvación de esta De esto, weón No puedes correr de esto Pero es que ella tiene que entender Que lolita también me trajo Como muchas penas Entonces yo Ahora soy eroguro por No, es que me hace que estoy De puro posero en realidad ¡Oh! Yo no estoy interiorizado en estos temas Pero siento que eso es lo peor Que te pueden decir Estás haciendo esto por posero Por moda Ah, porque todo el mundo lo hace Y tú solamente quieres ser popular Y mira Salta a la piscina Con todo el resto de weones Yo creo que eso es lo peor Que te pueden decir Eso es una puñalada Una puñalada kawaii En todo el corazón ¿Hay alguna solución? ¿Tú estás contenta De ser el loguro? ¿O qué hacemos? No, estoy tratando de ser el loguro ¿Quién quiere ser así? ¿Qué hacía su amiga? Que lo respete Si no, que se quede con su peluche Toma Que se quede con su peluche Y yo me llevo con su amiga Cacha Gané Anda a la mierda Anda a llorar a la casa A escuchar Linkin Park O a escuchar Paramore Y anda a la mierda Anda a escuchar Porta Todo ha cambiado Desde que entraste en mi vida Más cuando te fuiste Que quise abandonar la partida Conchetumadre Mira, yo encuentro que Se pueden parar las tres Pueden venir las tres, por favor Vengan Ahora las tres Se me van del estudio, por favor Seguridad Vengan Yo creo que este caso ¿Sabes por qué tiene poca solución ahora? Porque tengo la impresión De que no hay tolerancia ¿Tú toleras que ella sea distinta? No Esto no tiene solución ¿Sabes por qué? Porque el programa en sí no funciona Por ejemplo, la jueza Ah, por lo menos te dan consejos Que anda a repactar esto De que anda a firmar este documento De que acércate a un abogado Acércate a esta institución Bueno, acércate a estos lados ¿Cachai? Más o menos te van guiando Pero aquí en este programa Yo encuentro que El motivo y el objetivo Era para que la gente normal Bueno, llamo normal A las personas que no se visten así Para las personas que están en su casa Tomando once Comiendo Con el hijo al lado Que no está vestido así Se rían de esta hueá ¿Ok? O que la gente que se viste así Diga Por fin tenemos un espacio para nosotros Otro hueón libre de prejuicio Y no saben que Desde el primer momento Le están haciendo prejuicio Y que 10 años después Un hueón también le iba a dar prejuicio A usted por vestirse así Bueno, no Yo encuentro que la gente sabe Que yo estoy hueviando Porque yo me visto con esta mierda ¿Cachai? Mis amigos toleran De que cuando tenemos que salir Cuando hacemos cosas Yo ando con esta hueá en la cabeza Ellos toleran esa hueá Y obviamente creo que No se han burlado de mí Porque les caigo bien No más Pero también yo Yo peco de lo mismo ¿Ok? Así que no No puedo decir Aquí yo no he hecho nunca Ni una hueá similar Lo he hecho Todos los días de mi vida Quizás pero fue el hecho De que lo hiciera así Que sale con historia Y se va después con ella Y todo Y está Van a poder volver a ser amigas Pese a que hoy Ya no eres Como ella Pero es que ella me está dando la corta Y yo no le estoy dando la corta Hay una cosa Y no le estoy dando la corta No, pero entrando Ni siquiera me saludó Tampoco llegó y pasó Es corta de ella Es corta de ella Es corta de ella Pero mira que remate de mierda Weón Puta madre Yo quería ver sangre Pero sangre de verdad Así como sacándose la chucha Pegándose Weón Así como Que me rolla la amiga Con Chetumari Peleando Que fome la weá No más y caballeros Si te gustó el video Te lo agradecería muchísimo Dejando tu comentario O dejando tu me gusta O suscribiéndote O suscribiéndote obviamente Adelantero sin imaginación Sin conejos Con ojos Desde hace Como tres milenios Una weá parecida Compadre Sígueme en Instagram Y no olvides Seguirme en todas las redes sociales En general No solamente en Instagram Agradezco muchísimo Que hayas visto este video Espero que lo hayas disfrutado Espero que te hayas reído Al menos Aunque sea un poquito Si te reíste Si sonreíste Esbozaste una leve sonrisa Para mí mi pega ya está hecha Muchísimas gracias a todos Y nos estamos viendo En el próximo video Ah por cierto Decirles que en el canal secundario De Lantero sin diversión Subí un video De aproximadamente como Media hora No no sé si tanto Media hora no Ni cagando Pero eran como 20 minutos O algo así De nosotros cocinando Y mostrando el setup del César De mi amigo Del camarógrafo del canal Así que muchachos Vayan al En el link en la descripción Voy a dejar el video A la gente le encantó Ha habido una cantidad de memes Impresionantes Con respecto a ese video Así que CCC De antemano Que les encantó Así que Voy a tratar de subir Esa clase de contenido Acá al canal principal Y eso Muchísimas gracias a todos Por haber visto este video Y sin nada más Que agregaré como siempre Buenas noches Los patores Con una lágrima en la garganta Debí partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir Número No